La policía continúa tras la pista de los asaltantes de una casa en el este de Jallalía. Sí, al momento del atraco parece que había dos mujeres dentro de la vivienda. Vamos a pasar con Daniel Benítez a ver qué ha conseguido averiguar. Yo soy Juan Manuel, muy buenas tardes. Las víctimas en este caso no quisieron conversar con América Noticias. Extraoficialmente conocimos que el sospechoso se robó de la vivienda unos 38 mil dólares en efectivo y joyas y prendas familiares. La policía de Jallalía continúa investigando un robo en un cuarto lateral de una vivienda ubicada en el 326 del sureste y la 9 Corp, donde presuntamente un hombre de origen hispano se robó unos 38 mil dólares en efectivo y varias prendas de la familia, incluido un valioso reloj de oro. Yo hace 20 años que vivo aquí y la primera vez que cerca de mi casa pasa eso. Y me he quedado asustado. Era un vecindario muy tranquilo, pero ya no, ya no, ya no. Porque un robo al lado de tu casa de por medio y que no sabemos por qué. El ladrón aprovechó que nadie se encontraba en la casa para entrar en ella y llevarse específicamente el dinero y las joyas. Para mala suerte suya, tanto él como el auto que utilizó, fueron captados por una cámara de vigilancia de una residencia cercana. Nunca ha habido ningún problema desde el tiempo que llevo aquí. Es una vergüenza y una pena que pasen estas cosas. En otro caso no relacionado con el primero, a pocos metros de donde sucedió el robo, la policía de Jayalía detuvo a tres jóvenes aparentemente menores de edad. Los motivos a esta hora se desconocen. Y como siempre sucede en estos casos, la policía de Jayalía pide a cualquier persona que tenga información relacionada con este robo que por favor llame de manera anónima a la línea de alto al crimen marcando el 305471-TIPS. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.